Música De regreso amigos con Alternativa Visual y la doctora Huilda Santiago compartiendo con ustedes en el día de hoy amigos el primero de dos casos sumamente importantes porque es que envuelve tantas y tantas posibilidades y todas estas situaciones bastante silenciosas que es el problema de esto y hasta que no está bien seria la condición avanzada pues uno no va a tener ningún aviso por eso es la importancia de que sea en visual comprensivo y de estar atento verdaderamente a todas esas banderitas que va levantando el sistema indicando que oye aquí hay algo que no está caminando bien y tiene que atenderlo para que no se complique así que vamos a continuar con el caso doctora si pues quería entonces mencionarle y enseñarle también que es lo que yo veo en la retina cuando se presenta esto pero de una manera lo que se llama verdad una rama nada más un encuadrante y es lo que se llama un branch and retinal vein occlusion y esto es un sector nada más verdad que eso es una parte de la retina afectada obviamente en este caso si ven en el centro una mancha como unas manchitas amarillas eso es que tiene comprometida también la mácula que es el centro de la visión o sea que este a pesar de que es un cuadrante nada más o en una lo que llamamos verdad una ramificación pues tiene un compromiso bastante serio visual porque tiene comprometida la mácula y en estos casos son pacientes como el caso que estamos presentando hoy que si van a tener síntomas síntomas inmediatamente porque tienen la mácula comprometida y el centro de la visión se le afecta mucho el problema de estos señores es que a veces cuando en muchas ocasiones podríamos decir que quizás la mayoría va ocurriendo lentamente ese bloqueo y esto no da dolor ni tampoco le va a presentar un síntoma y posiblemente lo que les reste de agudeza visual sean dos o tres líneas de visión por eso yo siempre les digo a ustedes que cuando tengan por ejemplo un caso de catarata que haya que antes de que yo les conteste en la oficina yo les digo yo tengo que dilatarle porque yo necesito ver ellos van muchas veces preguntando a ver si realmente deben operarse y yo les digo yo necesito ver la retina porque a veces hay otras cosas y todos se los echacamos a la retina que tal que esta señora ya hubiera tenido un principio me entiendes el problema es que estas cosas hay que ver analizar bien porque tú puedes detener y puedes también tener una responsabilidad grande y control para evitar que una cosa como esta pase porque esta señora ella está bien bien afectada obviamente no sabía así es que inmediatamente tuve que hacerle varios referidos el primero obviamente un retinólogo para ver si hay algo que podamos inmediatamente hacer anteriormente era poco los recursos pero hoy día si hay bastantes opciones de tratamiento por ejemplo con fotocoagulación con laser hay algunos medicamentos nuevos que se están verdad inyectando antiinflamatorio que se puede hacer que uno puede tratar de evitar más perdida pero el otro caso es que inmediatamente hay que hacerle una evaluación también en el cerebro a ver que fue y lo que en realidad le ocurrió porque yo estoy segura que ya ha tenido lo que llamamos verdad un CVS ya ha tenido un derrame y eso es lo que le está ocasionando ya el problema a la memoria obviamente ya no sabe ya no entiende porque ella se lo está definitivamente adjudicando a la cirugía de catarata y entonces pues tenemos que atenderle varios asuntos así es que usted cuando tenga algo así inmediatamente usted vaya donde el doctor aunque no se vaya a operar el otro ojo o busque o vaya donde un optómetra que también puede darle luz y poderle descanalizar que es lo que usted va a hacer pero no se quede en su casa si usted nota que algo así ha pasado que usted ha perdido definitivamente visión porque en este momento esta persona está viendo mejor por el ojo no operado que por el ojo operado y de hecho yo le expliqué que no por ahora que no se hiciera nada o sea que no realmente que hasta que no consultáramos a la retinóloga que no se hiciera ninguna operación en el otro ojo y más porque tenía la presión todavía descontrolada o sea es una persona que muchas veces quieren tomar los medicamentos si se sienten mal pero si tú no te monitoreas la presión diariamente no hay manera de que tú puedas saber esto aparte de que si ya son personas mayores no están haciendo el ejercicio que es verdad que deberían quizás hacer y para verdad para poder mantener la presión más controlada de tomar suplementos para esto o sea hay muchas cosas que se puede hacer pero si usted no se la monitorea y la tiene alta está a riesgo de muchas cosas incluyendo la muerte o sea que la realidad y lo peor es que vaya a quedar en una cama en una silla de ruedas sabe que con un derrame fuerte puede quedarle paralizado la mitad del cuerpo también o sea hay muchas cosas que usted puede evitar y es necesario que tome usted cartas en el asunto porque esta persona si sabía entiendo que había tenido ya una cirugía de corazón me parece a mí o sea que quizás hasta era una persona que a lo mejor no estaba indicada para una cirugía así que es importante si usted padece el corazón pregunte a su médico antes de hacerse una cirugía cualquier tipo de cirugía porque es posible que ya no haya sido una paciente tampoco que debía hacer y más con la presión así descontrolada Fíjese doctora y amigo es que a veces tratamos de buscar los caminos más fáciles y demasiadas veces se utilizan la cirugía como una solución inmediata y mire una cirugía es una cirugía si es una cirugía de catarata sigue siendo una cirugía igual y obviamente yo pensaría usted me corrige doctora pero yo pensaría que inclusive para una cirugía de catarata deban hacerse unos análisis anteriores tener ese historial completo de ese paciente si fue operado de esto o sea el historial porque nosotros en la oficina tenemos un historial que se utiliza para esa entrevista que tiene como cuatro páginas pero esos son todos detalles bien relevantes al momento de saber que es lo que usted tiene porque si hay alguno de esos detalles que se quedan quien va a pagar el precio es el paciente así que yo no sé doctora yo pensaría que debe haber o que hay una evaluación anterior a cualquiera de esas cirugías es así es así Eric hay una evaluación porque eso se le hace bastante una transmisión al paciente así es que ahí no quiero verdad hacer más comentarios relacionados pero definitivamente si ella tiene que haberse sometido como todos los pacientes yo pienso porque de verdad que ella yo creo que no es una persona que tiene ni ha tenido mucho control de su presión pero inclusive usted sabe como es que se hacen operaciones de catarata que son cientos y cientos de operaciones que se coge ya como que eso va a ser así y que no hay otros remedios mire hay una prevención que usted puede seguir para si eso tuviese que llegar a extenderlo lo más posible pero no se puede confiar enteramente que todos los problemas de la visión cuando usted tenga catarata se van a resolver con una cirugía porque puede haber una cantidad de complicaciones tremendas y obviamente todo esto conlleva un sacrificio si tiene la presión alta pues mire lo primero que tiene que cambiar es un régimen alimenticio pero inmediatamente y ese ejercicio casualmente en estos días leíamos un artículo que vino de la asociación de optómetras americanas que hablaba precisamente de la inactividad de nuestros mayores es más no de nuestros mayores de las personas sobre 50 años en adelante que están haciendo movimientos únicamente para variar con las cuestiones cotidianas y lo básico eso está fatal si usted amigo se sienta delante del televisor y no hace nada más que hacer el ejercicio con el control cambiando canales usted está dentro de un grado de riesgo bien alto porque verdaderamente que maravilla eso es uno caminar un poco si le gusta la naturaleza a mi me encanta el paseo lineal en Bayamón eso está tan bonito tan floreado mire y ese tipo de actividad también enaltece el espíritu no solamente su parte física y uno se siente bien pero también está la parte alimenticia y los chequeos no piense que una mera cirugía le va a resolver todos los problemas de la vida porque no es así continuamos doctora me salí como del capilar ahí pero vamos para adelante muy bien Eric yo quería mostrarle otros visuales de cómo es que usted ve con una condición como esta cómo es la visión esto es por ejemplo un caso bastante serio de una verdad un compromiso venoso de un bloqueo o una trombosis en la vena central de la retina está bastante borrosa la visión pero tenemos que ver que también puede ser leve y podría usted usted solamente tener algunas cosas tenemos otros visuales para que ustedes puedan ver aquí se ve un poquito borrosa un poquito distorsionada la visión si usted se siente así usted se tiene que evaluar usted no puede pensar bueno es poco está bien pero tenemos que ver de dónde está viniendo esa borrosidad tenemos otros visuales para que ustedes vean miren en este caso que ven solamente en la parte inferior derecha solamente esa y algo quizá arriba a la izquierda esa debe ser en el área más macular y esto pues obviamente es en una rama de la vena de la retina o sea que no es en toda en todas las retinas y por lo tanto se presenta en un área y aquí por ejemplo es lo mismo este sí es un caso de lo que se llama verdad el CRBO pero leve bien esto es un poquito más leve donde usted puede aquí si hay un compromiso aquí un poquito de edema en la mácula que es bastante característico de estas condiciones y es lo que en realidad nos preocupa mucho porque puede comprometer seriamente la visión cuando la mácula está bien edematosa porque sigue complicándose y de hecho puede producir un escotoma completo total en el área central de la visión tenemos un visual sobre esto que es aquí ves como como se ve todo completamente la imagen verdad que se le ha ido completamente a la persona en el centro de la visión y esto es cuando hay una un escotoma o un compromiso en la mácula ya aquí si tenemos posiblemente si también una trombosis en el área macular también puede ser esto por una degeneración macular húmeda pero en este caso estamos hablando verdad estamos presentando el caso de lo que es el RBO que es la oclusión venosa retiniana fíjese doctora mirando uno de esos visuales que se ha perdido un poco así la agudeza pues yo le aseguro que ese paciente lo primero que va a hacer es caramba me está cambiando la receta necesito otros espejuelos porque es que tuve un caso esta semana estaba jugando gol con mi querido padre o un amigo de un acólito de nosotros pues estaba precisamente con ese panorama y entonces mira lo que va a suceder posiblemente van a ir a una de estas mega tiendas para que le hagan una refracción o empiezan a hacer inventos a través de internet a lo mejor va a tener su espejuelo con unas recetas revisadas y ya ustedes saben lo que se está cuajando detrás de eso que parece sencillamente que la visión le ha cambiado un poco que puede terminar precisamente en que pierda su visión pienso yo así que cuando se trata de salud amigos no busquen los atajos porque no existen tales cosas un atajo le puede costar la vida a uno así que vamos a seguir hablando antes que tengo que añadirte pausa que está la doctora loca por explotar hablar de eso regresamos amigos chau 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 Gracias por ver el video.